La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires finalmente confirmó los 15 años de prisión para el padre Grassi desestimando todos los planteos que había presentado su defensa hasta ahora lo que significa que está mucho más cerca de la cárcel. Está más cerca pero todavía le quedan algunos recursos extraordinarios como para apelar. El sacerdote fue hallado culpable del delito de abuso sexual agravado y corrupción de menores. De esa manera el máximo tribunal de justicia de la Provincia de Buenos Aires confirma la condena dictada por el Tribunal Oral Nº 1 de Morón y rechaza los recursos extraordinarios presentados por la defensa por los que el sacerdote todavía está en libertad.